Unidad soberana, Santiago, tenemos que arrancar esta entrevista bailando, ella pasa por el bloque, un piripiropi, hey, bloque, un piripiropi. Santiago, youtuber del año 2021, ¿se trabaja para eso o cómo es que lo haces? Se trabaja mucho, bendición a los creadores de contenido, Carlos Durán, Benícol Porán, Capricornio, los demás que están nominados, Dr. Nastra, son grandes creadores de contenido, hemos abierto una brecha de la comunicación muy interesante y que seamos tomado en cuenta por acrobate por la civilización nacional dominicana es algo que nos satisface mucho. Alepoque, yo creo que tú me hablas de tu flow porque me encanta, tú te pareces a la Pantera Rosa esta noche. Ay, con tu moña, con tu moño. La pinta entera con tu pantaloncillo, 2.45. Un inicial, bueno, dos sonatas. Normal, seguimos.